¿Qué es la orquesta sinfónica? Una vez que son evaluados, si son aprobados, pasan a continuar con ese contrato por nuevos 3 años más. Y bueno, es esa modificación que ellos solicitan, que ya tienen media sanción de diputados, en el cual se modificaría que ellos pasarían a planta permanente. Eso quiere decir que ya tendrían un trabajo estable sin concurso, pero en el caso de que si ellos no pudiesen continuar en la orquesta, podrían pasar, tendrían que pasar a cumplir su desempeño en alguna otra área de la parte pública. Desde la comisión, ¿cómo continuarán con el análisis de este proyecto? Y seguramente vamos a tener contacto con el Ministerio de Turismo y Cultura, como así también con la parte del gobierno, la parte ejecutiva, porque son quienes ellos son los que van a tomar la última decisión, una vez que nosotros demos un dictamen final. Pero vamos a tener reuniones, seguramente vamos a tener nuevamente una reunión nuevamente con los integrantes de la sinfónica, si es necesario. Pero es una ley que va a marcar un precedente, porque también convengamos de que tenemos mucha gente que está dentro del ámbito público, con también una inestabilidad laboral también.